Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andreu y les traigo un nuevo video para el canal después de 3 meses sin videos habituales debido a que Youtube me tenía bloqueado bueno con unos strikes pero igual ya pasaron y aproveché este tiempo para concluir unos proyectos que tenía pendientes y que por falta de tiempo pues no había realizado también no subiré videos todos los días pero si de forma seguida porque tengo ahorita otras cosas que hacer pero no se preocupen que el canal está de vuelta normalmente hoy les vengo a hablar sobre el video triple x de Ozuna y que estaría relacionado con la muerte del cantante de trap Kevin Fred conocido por ser el primer cantante urbano o bueno abiertamente urbano que se declara homosexual él tenía varios conflictos con muchas personas porque solía hacer muchas tiraderas que son estas canciones en donde se ataca a otros cantantes pero bueno hay algo que los relaciona directamente con Ozuna y que muchas personas afirman que es el causante de su muerte fue asesinado hace unos días llevan su cuatrimoto algunos sujetos lo alcanzaron y lo acribillaron que tiene que ver con Ozuna bueno les cuento que el cantante Kevin Fred estaba extorsionando según el mismo abogado de Ozuna a este cantante quien es hijo de una ex bailarina del famoso Vico Si les cuento que Ozuna cuando tenía 16 años de edad grabó un video pornográfico para una cinta dedicada al público gay aunque él no sale con otros hombres si sale solo haciendo una autofelación o sea tocándose el solito para el deleite de las personas que siguen este tipo de contenido Kevin Fred tenía en su poder esta cinta y estaba amenazándolo con hacerla pública el mismo abogado de Ozuna afirma que este cantante Ozuna alcanzó a pagarles 50 mil dólares a modo de extorsión para que no hiciera viral y público este video se lo habría pagado en varias cuotas pero que pasa? que bueno pues unos días antes de que el video se haga público acribillan, matan, asesinan al cantante Kevin Fred no podemos culpar directamente a Ozuna de que lo haya asesinado o mandado a asesinar simplemente por tener este video el cual el mismo Ozuna califica como algo vergonzoso y que simplemente hace parte de algo oscuro de su pasado todos tenemos algo oscuro en nuestro pasado eso no es un secreto pero desafortunadamente cuando estas personas son tan famosas pues esto suele pesar mucho más porque puede acabarles incluso su carrera en este caso musical el cantante Kevin Fred había tenido inconvenientes también hace unos días porque era conocido por ser una persona conflictiva, problemática aunque luchaba por sus ideales pues en si era una persona prepotente una persona que le gustaba causar problemas que no le importaba meterse a una piscina pública desnudo simplemente para broncearse cosa que le causó un conflicto de un hombre que lo golpeó Kevin Fred después salió diciendo en un video que él también lo había golpeado bueno un poco de cosas que en el mismo video no se ven y bueno pues siempre era por su género musical un poco como les digo enemistado con otros artistas parte de su público que son homofóbicos no todos, parte de su público que ustedes saben que en toda parte personas homofóbicas que a veces suelen ser muy extremistas que también pudieron haber causado la muerte de este cantante porque afirman que le estaría dando una mala imagen a este género del trap que es considerado agresivo fuerte y bueno pues ustedes saben también que la envidia suele pues causar todo tipo de desgracias pero entonces el cantante de Ozuna aunque están tratando de sacarlo de las redes sociales por medio de sus abogados no se ha logrado ustedes ponen en Google Video Triple X de Ozuna ahí les va a salir las imágenes los videos él era de 16 años de edad en ese momento ese es el recurso que están usando para eliminarlo porque era menor de edad pero pues no creo que lo consigan no se que piensen ustedes que creen ustedes que Ozuna tiene que ver con la muerte de este cantante igual el video ya se hizo público o no tiene nada que ver y pudo haber sido por otras cosas este cantante también salió llorando en una entrevista afirmando que la violencia tiene que parar que se están matando pero bueno parece que ahorita la cosa está muy pesada en todo este género que opinan sobre este género por favor en comentarios se invita a suscribirse si no están suscritas o suscritos al canal dando click a dicho botón activando la campana para que les llegue un mensaje gratis cada vez que suba un nuevo video al igual a visitar mi canal de música Mr. Andrew Music es el que les va a gustar hay varios covers también hay varios temas propios con DJ Zip entonces estén atentas y atentos que parece que ya el próximo mes por fin sale el primer CD que hacemos con DJ Zip es increíble DJ mexicano y cantante bueno los veo en un próximo video espero que estén contentas y contentos de que haya vuelto al canal con los videos habituales soy Mr. Andrew hasta una próxima oportunidad el truco es el truco es el truco como siempre estamos usando todos se suscriben al canal que estamos andando él nunca tiene miedo nunca dice no Canadá por es un truco que tiene a sus fans enamoradas un hombre sencillo que está hecho pa' la fama un hombre sencillo que está hecho pa' la fama fuera de los medios un peleador que no acabarán y en verdad la vida de sus rivales no queda nada los aplasta y los maya dentro del campo que abarca su canal misterio es barrio y vuelve no le importa pasan noches donde nadie duerme no le importa pasar noches donde nadie duerme oye entra ya al canal de